Una mujer de 44 años dice, llamé hace 15 años para pedir un consejo a Héctor acerca de irme a trabajar o quedarme a cuidar a mi hija. Él dijo, ya le surge ir a trabajar. Yo entendí que debía quedarme a cuidar a mi niña. Eso hice. Y ahora le agradezco que me hiciera ver esa situación porque mi niña de 15 años es muy buena persona. Tiene 9.3 de promedio. Gracias Héctor. ¿Cuántos años? 15. Qué oportuno agradecimiento después de 15 años. Qué memoria. Oye, oye, que van a prohibir venta de alcohol en el DF durante la Semana Santa. De veras, de veras, ¿podrán ser viables esas disposiciones? Pero además como que no nos relaciono yo. No son festividades así de gran jolgorio, ¿no? Bueno, pero eso es lo de menos. Lo que yo veo, vislumbro, pues, es la necesidad, es la madre de las argucias. El que sabe que van a cerrar algunas instituciones de venta de bebidas espirituosas, pues las atesora desde antes, ¿no? De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, en ocho delegaciones no podrán vender alcohol. Hay un acuerdo en que se establece que durante la Semana Santa quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas para evitar que se altere el orden y la seguridad pública. El documento habla de establecimientos mercantiles en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Ixtapalapa, Miguel Hidalgo, Tlahuac y Xochimilco. ¿También funciona para los almacenes? Sí. Sí. Pero bueno, ¿qué tan lejos están de la Benito, de la Cuauhtémoc, de la Miguel? ¿Qué tan lejos está la ventanita en donde tocas discretamente? No, la ventanita no, porque vamos a pensar que en la delegación se cumple. Ah. La otra delegación está a 15 minutos. 24 horas es la orden. Está bien, yo por otro lado pienso que está bien, ¿eh? ¿Por qué no bebes? Pues sí, pero mira, yo he estado en algunos lugares en provincia donde se suspende la venta de alcohol desde el domingo en la tarde en algunos y otros el domingo a las 8 de la noche y me pareció una ridícula, me parecía al principio, porque yo acostumbrado dices en la noche te empieza la desesperación y no hay dónde, pero después vi que sí tiene un efecto positivo, porque los lunes la gente se presenta trabajando, baja, realmente baja el ausentismo los lunes. Donde me molesta es en algunos puntos, un amigo acaba de estar, por ejemplo, en Cancún y en Puerto Playa del Carmen y todos esos lugares. Está prohibido la venta de alcohol los domingos, pero en los bares sí está permitido. Nada más no te venden en la tienda, en ninguna tienda, pero en los bares sí. Pero además, mira, pudiera tener algún efecto si lo suspenden en todo el Distrito Federal. Claro. Pero el que vive en la Álvaro Obregón se atraviesa una calle y la compra en la Benito Juárez. También ahí hay un tufo de clasismo, ¿no? Claro. Es decir, son los pobres los que son irresponsables y se emborrachan. Los ricos se pueden hacerlo, al fin ellos no causan problemas. Está la Miguel Hidalgo también, en las ocho. Está Álvaro Obregón, que abarca Villa Verdum y todas esas zonas que no son pobres. Cuauhtémoc, que tampoco, también tiene su buena zona de nivel alto. Miguel Hidalgo. Xochimilco también tiene zonas residenciales. No, yo creo que es en donde se han detectado problemas. Iztapalapa, por tradición, por la representación que hacen, generalmente no hay venta de bebidas alcohólicas en Iztapalapa. Antes, durante y algunas horas después del evento. Ellos casi traen. Todas las Semanas Santas es una orden de la delegación, pero las otras no. Se me hace raro porque, pues, finalmente no ha habido grandes problemas. Todos esos días, casi una semana, se va a echar a perder el pulque. Sí, hombre. Se va a agriar. No, si lo metes al refri. No, pero los grandes. Las tinajas, ¿no? Barriles. Barriles. Sí. Pero yo no entiendo. ¿Por qué no la prohíben en las posadas? A ver. Mira, lo que pasa es que ya no pueden con la criminalidad. Fíjense lo que hay detrás de esto. A ver. Están desesperados porque ya el Estado de México elevó mucho la cuota de crímenes porque el Distrito Federal, y lo hemos estado reseñando aquí, no hay día en que no haya ejecuciones. Y todo esto está respaldado por el consumo de alcohol. Entonces, es una medida que va indirectamente a tratar de controlar o de bajar por lo menos un poco esa situación. Sí, suena lógico y probablemente tengan cierta información que no se da a conocer como para señalar estas delegaciones. Es una forma de control. Y en el caso del Estado de México, pienso que eso de que hayan metido ahorita tanta policía federal, es porque, obvio, se les fue de las manos la vigilancia, los secuestros, todo, ¿no? Pero es también una forma de evitar que también se empiecen a… que empiecen a nacer grupos de autodefensas, como sucedió en Michoacán o en otros lugares. Antes de que les salga otra fuerza que después no puedan controlar, mejor meten más policía, tratan de nivelar la zona, de controlarla y evitar que surjan otros núcleos que también después se les pueden ir de las manos. Entonces, esas normas generalmente no funcionan. En Cuernavaca lo vemos. Se encierran 20 chavos, menores de edad a lo mejor, y se compran tanto alcohol y además se lo acaban como una meta. Y entonces por eso no funciona la restricción de alcohol. El que sabe que va a haber, que no va a haber venta, se compra de más y termina acabándolo. Hay más policías en el Estado de México. La Estrategia para Aminorar los Índices Delictivos tiene 1,760 policías más, con lo que suman ya 3,160 federales en la entidad. De acuerdo con fuentes federales, 3,660 elementos se coordinan con policías estatales, ministeriales y municipales para contener el delito. En la más reciente escalada de violencia registrada en el primer trimestre de 2013, la entidad de Herubiel Ávila contó con un reforzamiento de 2,500 militares marinos y federales. Un operativo que incluso hace que se reúnan cada semana con el procurador mexiquense para determinar los alcances de la estrategia. Qué bueno que están poniendo atención sobre el asunto porque ya era muy alarmante excesivamente la cantidad de víctimas de la delincuencia. Y la impunidad, uno de los más graves casos. A mí más que la delincuencia me estaba poniendo en la alarma los justicieros, que cada vez era más frecuente que ejecutaban a los maleantes. En el transporte público o porque se habían robado un coche o por cualquier hecho. Pero terminaban ejecutados por alguien que no conocemos. Bueno, pero muchas veces es pretexto simplemente para eliminar enemigos. Pero en turbia. No sabemos por qué son las muertes. O les ponen una cartulina. Y no sabemos si realmente es porque pertenecían a un grupo criminal o se hicieron de palabras en la esquina con un vecino. O por qué quieren evitar que se hagan más investigaciones alrededor de ese crimen. Quase chau. O por qué… O por qué… O por qué… Gracias.